saludos vigente que dios les bendiga a ustedes y a los suyos juan josé soto pacheco la fiera juan soto igual la marca legendaria de el guasal y guluala la marca de una legendaria figura de los yankees de new york como paul o'neill así es señores a ustedes las gracias por ser parte de esta gran familia de m bien señores se escuchan estos números que está teniendo soto pacheco 468 de porcentaje de basarse 360 está bateando 7 anotadas 18 hits 3 dobles 2 cuadrangulares 12 remolcadas 11 boletos recibidos 8 ponches y una base robada pero ese no es el punto aquí es que de esta manera es el dinero dominicano anotó como decíamos una carrera y produjo una en la victoria de los mal de los yankees este martes pasado ante los marlins de miami cabe destacar que tras su destacada labor en el juego el jugador estrella logró alcanzar un récord de todos los tiempos que estaba en manos de nada más ni nada menos que como decíamos de polo de soto se convirtió en el tercer pelotero los yankees con estas cifras que al día de hoy como les decía con los números que tiene son 18 los 6 que tiene esta leyenda pero con al menos con al menos estamos hablando de 15 hits no estamos hablando de los 8 que tienen con al menos 15 hits 10 pases por bolas y 10 carreras impulsadas de esta manera pues el jugador pues es el primero jugador en hacerlo en la franquicia de los yankees de new york quien tenía ese récord pues en el año 1994 nada más y nada menos que otro jugador que juega a su misma posición polonil pues es quien ha encabezado esta lista para un jardinero de los yankees de new york y sin duda pues el equipo se ha fortalecido y el buen inicio que ha tenido club ha sido por está en gran parte por el sólido y la sólida ofensiva que ha tenido la fiera los yankees que no ganan una serie mundial recuerden desde el año 2009 y que buscarán este año pues tratar de ya puedes acabar con esa sequía sin duda ninguna señores quiero antes de continuar con este contenido quiero por favor recordarles que es gratis suscribirse dejen sus comentarios también es gratis y por favor denle me gusta al comentario de no me gusta que también eso es gratis eso no cuesta nada pues durante esa semana esta semana también soto estuvo recibiendo el bate de plata su cuarto en las grandes ligas lo viene haciendo desde el año 2022 y según a un selecto grupo aparte de esto que dije anteriormente se unen su lector grupo de maitrao y álex rodríguez como los únicos en tener al menos al menos cuatro bastes de plata antes de cumplir los 26 años así es que soto pacheco que ya tiene 25 pues con una súper súper temporada con los yankees de new york este año 2024 señores gracias a ustedes por ser parte de esta gran familia que dios les bendiga